Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Death Stranding y en esta ocasión ya nos encontramos en el campamento sur de Lake Knot donde nos pidieron que agarráramos una nueva tarea para desplazarnos de la parte del campamento a entrado en las montañas literalmente no hemos explorado esa parte, supongo que va a estar llena de peligros y no creo que vaya a poder llevar vehículos así que voy a tomar la misión, vamos a seleccionarla y a darle aceptar pedido el tema es que el camino no está armado Pixels, así que supongo que esto se va a poner interesante estoy viendo que de aquel lado tenemos un puente ¡Maldita sea! reversa, reversa, pip, pip llegamos a Epcot ¿y este sitio? ah, que bueno, un punto seguro vamos a checar ¿qué tenemos por acá? bridges no creo que me dejen entrar con mi moto, ¿no? a ver ahí está primer punto hacer entrega confirmar conecta la ciudad Mountain Knot a la red Kiral bueno, sabemos que la carga no sufrió problemas entregando un carga el mismo ya no vamos a estar tan alejados el gran repartidor el destructor de CB el erradicador creo que sí ya tenemos algo de fama bueno, este me cae mejor, ¿eh? tengo problemas tengo problemas vaya, increíble será de gran ayuda gracias no vas a poder reconocer la parada cuando hayamos terminado ahora solo tenemos que conectarnos a la red ¿verdad? yes, sir y con el nuevo collar que me dieron que no sé qué diferencia puede tener a ver, veamos recuerden que estamos buscando ahora la otra parte del sistema para que todo funcione bien ¡ja! pequeña mierda reaccionó diferente en esta ocasión ok ¿estás feliz, pequeña mierda? wow, qué buen sector, ¿eh? holy cow nueva hebra parada al norte de la ciudad Mountain Knot se ha unido a la UCA placas de armadura rifle de asalto no letal lo único que te quiero decir es que ahora vamos a estar atrayendo más problemas fantasmas y muerte ¿esa armadura de los hombros es lo que me van a dar? antes de que te des cuenta later, yo buen trabajo, Sam luego tienes que ampliar la red al centro de distribución del norte ay, Dios ahora es un excelente momento para hacerlo porque nos pidieron ayuda la información sigue llegando pero parece que hubo un accidente y hay heridos que necesitan ayuda claro, claro obviamente yo creo que esto no va a estar nada fácil pedido asignado parámetros de envío actualizados tiempo límite definido ¿tiempo límite? 40 minutos joder a ver ¿a dónde voy? híjole tendríamos que regresar aquí y luego bajar joder yo creo que aquí y luego aquí y luego hasta acá vale bajemos con cuidado es que es posible zona hostil me lleva parece que tropezaste con un sensor de intrusión para que quede claro estos sensores reaccionan a ti no a tu carga ten cuidado podría haber problemas ya lo sé seguramente si los va a ver no creo que se queden muy tranquilos estos perros sabiendo que yo estoy pasando por aquí ¿verdad? rápido Sam apúrate rápido rápido no nos alcancen oh oh cuidado 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 Sam lárgate perros 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 del mal uy 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 no lo logré salir de ahí vámonos vámonos oh 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 a poco peor que las mulas ahora son unos adictos al caos y a la destrucción ah ok pero se la pelaron de la satisfacción mantuviste tu carga a salvo uff vámonos pues si tengo que regresar de alguna manera ya casi llegamos ya casi llegamos estamos ahí me jodas cada vez veo más fregados estos centros ¿no? ¿pixels? ¿ya vieron esos trailers? what the fuck así si puedo hacer mis entregas sin problema bienvenido a ver ya llegué hacer entrega muchas gracias nuestro equipo médico podrá curarlo sin problemas no problemo no salvaste ok soy una bala soy una gacela supongo que esos güeyes que estaban allá claro no tienen razón no problemo de hecho ahorita te vamos a invitar a participar eso espero inténtalo ¿sí? let's do it ahí va pixels otra ciudad más ponemos esto aquí nice y ahora ahí está ahora sí me llevo esto conecte otra zona más ya casi cruzo todo Estados Unidos ¿funcionó? lo dime necesitábamos tener información y si tenemos más problemas podemos avisar más rápido ¿lo ves? ok a ver cadavera o sea que ya voy directo ahí lleno de enemigos seguro la habitación privada y revisa tu equipo antes de partir no píxels ¿por qué me van a querer partir mi móvil? adiós por fin hogar dulce hogar otra visión de la playa qué pedo wey ya pequeña mierda pequeña mierda ¿dónde está tu frasco? ¿qué? ¿y ahora? tiene a la hermana la va a matar la mató no me jodas ¿higgs mató a la hermana? oh shit ¿y ahora? ah sé que ya no tengo escapatoria todos muertos la ciudad destruida ¿y tú dónde estás? ¿dónde está tu equipo? eso me suena como una trampa ¿no? ya está muerta esta podría ser nuestra última oportunidad de hablar así solo quería que supieras que estoy a salvo no lo creo la neta no lo creo prométeme que seguirás construyendo la red es nuestra única esperanza para el futuro es mi única esperanza para ser libre ¿ustedes qué piensan píxels? cuando termines podemos volver al este juntos Amelie algo no suena ¿dónde está? no suena bien ¿qué? ¿qué? te voy a estar esperando en la playa algo aquí ya no está bien algo aquí ya no tiene lógica what the fuck ¿y ahora? no manches wey qué pelo con esto oye eso sí estuvo demasiado loco no me imaginé una cinemática así pues yo creo amigos que no tenemos de otra más que ya llegar a este último checkpoint de la montaña o claro tener una visión más con pequeña mierda es que hay tantas cosas que están sueltas como este güey clifford ¿a quién? retrociera clifford fragile higgs la hermana ah le dispararon al güey ¿qué? qué bien fregas brother qué raro que tengan una urgencia ¿qué? entonces necesitamos que Sam eches una meada si no hacemos nada la ciudad entera desaparecerá ¿y qué pretendes que haga? hay un pedido de mountain not revisa los detalles en la terminal de envío dios santo pixels ay dios pedido para Sam envío de bomba antimateria para ciudad not pues pixels yo creo que ya que estoy cargando una bomba en la espalda de nada más eso voy a tener que dejar el episodio hasta aquí espero que estén disfrutando mucho de la serie no olviden dejarme sus comentarios darle like y suscribirte al canal si te gustó y nos vemos en la siguiente